Bueno, esta es una retaíla, era de mi abuela, pero ella no sabía que eso era retaíla. Cuando yo ya puse a leer y vi que eso se llamaba retaíla, y empieza así. Sea lo que Dios quisiere, lo que Dios quisiere sea, aquel que tiene la dama, la vista y la galantea, galantea aquel que enamora, la mora madura es negra, negra las tallas de luto, luto aquel que se guarda, guarda el rico sus monedas, monedas que corren. Corre el que lleva prisa y cae a los cambullones, cambullones de echar vino, vino aquel que me consuela, consuela la de buen zapato, pero si la dama es buena, buena la buena memoria, memoria del que se acuerda, Cuerda de San Francisco, de aquel que no es Esteban. Esteban es un santo, santo al que se le reza. Reza las que van a misa, pero si son recogidas, recogidas las botellas con que me echo el palo y al rato me lo embolero. Eso es.